hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como ven nos encontramos en un nuevo lugar y esta vez nos encontramos en sébulón sébulón es uno o prácticamente el último si se puede decir downtown o ciudad o suburbio que les vamos a presentar que pertenece al condado de wey recuerden que el condado de wey es el más grande de nor carolina y con este vamos a cerrar que tiene de especial o de importante este lugar pues que según nuestra percepción nos parece que es uno de los más hispanos así que quédense hasta el final del vídeo para que vean de qué se trata somos una familia que viaja por eeuu para mostrarte su cultura costumbres y toda la belleza de este país sébulón es una pequeña ciudad encantadora con mucha historia y es conocida como la ciudad de la gente amable en 1907 fue reconocida oficialmente como la ciudad de sébulón en nor carolina está a sólo 25 minutos del centro de rally inclusive hay un equipo de fútbol llamado liga hispana de sébulón así que si estás en la zona y te gusta el fútbol ya sabes que tienes un equipo a quien apoyar bien amigos y como pueden ver el downtown a pesar de que sébulón es el segundo suburbio más viejo del condado obviamente no por eso va a ser el más grande o el más poblado sin embargo tiene su pequeño downtown así que vamos a mostrarle todo lo que podemos encontrar por aquí por esta calle y comenzaría desde esa hasta aquel lado para allá así que a compañeros bien amigos la primera tienda que encontramos aquí en el downtown de sébulón la verdad es que no quería dejarla pasar desapercibido porque es muy bonita y resulta que se trata de esta tienda de vestidos de novia que se llama simple luz brida y lo que nos llama la atención es que hemos recorrido ya dos lugares cercanos aquí por ejemplo que rique encontramos una tienda muy parecida a ésta puedes ir a ver ese vídeo y ahora aquí en sébulo encontramos estas boutiques son especiales para vestidos de novia que tiene especial en que en los pueblitos haya una tienda como ésta no sé espero comentar allá abajo que les parece pero no quería dejar de presentársela porque está muy muy hermosa bien amigos y hablando de que este era uno de los sitios donde nosotros pensamos que había mucho más y para después resulta que el primer restaurante que encontramos es este que se llama rositas y casualmente es de mexicanos así que eso nos da un indicio de qué cantidad de personas pueden encontrar aquí así que yo creo que todos los amigos hispanos que estén por aquí por favor suscríbanse al canal y recuerden comentar qué les parece este nuevo lugar que les estamos presentando bien amigos y la oferta especial que tiene este restaurante rositas que recuerden que es mexicano es que todos los martes durante todo el día puede venirte a comer unos tacos por tan solo 99 centavos así que si quieres comerte unos tacos bien económicos y bien bueno porque se ven bien chévere son de carne y de chiquis de chiquis o sea de pollo pueden venir aquí recuerden si están cerca o si bien por aquí pero amigo y otra cosa que pueden conseguir en el downtown de sébulo es la destilería vieja de rally que a pesar de que no estamos en rally estamos en sébulo esta destilería está aquí y aparte también te abrió en el 2021 tiene todas sus actividades aquí y como se pueden ver aquí abajo tiene música activo todas las notas de que el downtown de sébulo tiene un detallito y un secretito que ustedes a lo mejor van a poder disfrutar cuando lleguen a tomarse unos traguitos o degustar de unas buenas bebidas aquí en la destilería vieja de rally amigo como lo pueden ver detrás de mí esta misma ricorrería o esta destilería tiene su propio sistema destilado aquí y al mismo tiempo es un bar que puede venir a probar todos sus licores por lo que ellos hacen aquí y jamie la dueña está llevando por los maris y nos va a dar una pequeña pero este lugar espectacular que queda aquí en sébulo así que ya saben amigos si quieren venir a probar un ron que es directamente creado aquí pueden venir a seguro y pasar una noche espectacular y tienen música en vivo así que ya lo saben tático y un secreto en seguro pero amigos y como se dan cuenta tiene una barra para poder beber tus bebidas aquí a frente a la destilería mientras destilan el whisky que están preparando y los originales mira aquí tienen especial menú donde va a poder ver los whisky y toda la cantidad de detalles que pueden preparar los tragos miren está espectacular ahora que nos encanta este lugar vamos a tener que venir un día a probar cómo es el ambiente aquí y especialmente los sábados en la noche bien amigos estamos ahora en otra parte de esta destilería resulta que la chava la mucha la muchacha habla español un poco y nos dijo vengan que les quiero mostrar esto ellos tienen esta sala que es prácticamente un salón de fiesta que te pueden rentar depende de si tú bajas de cuántas personas obviamente va a ser va a ser el precio depende cuánta persona depende también de que si vas a querer bartender o de todos las cosas que ellos te pueden ofrecer de ahí va a depender el precio pero esto está espectacular miren lo hermoso que es y le pregunte porque resulta que mi niña el próximo año va a cumplir 15 años le digo yo quiero saber el precio porque esto está espectacular díganme ustedes si ustedes celebrarían aquí unos 15 años espero sus comentarios allá abajo en la cajita de comentarios y qué tal les parece porque esto está bellísimo a nuestro parecer qué opinan ustedes me lo dejan aclaró bien amigos y como se dan cuenta aquí está la futuro que va a estar esta noche en el evento de la distillería o pieja de rato es una futuro y vende hamburguesas así que ya saben que si vienen a pasar una tarde espectacular aquí y bebiendo se nos traje hito hay también hay comida aquí en la destilería de seguridad de estos y empezada y resulta que ellos tienen aquí todos estos whisky que crean aquí y como tienen un programa de membresía cada quien puede guardar como su whisky aquí y pueden servirse inclusive mezclar por un cierta cantidad de dinero pero miren lo hermoso que es y es una caja de seguridad original de esta compañía que se llama de esta compañía que se llama búfalo new york este es el nombre de el chico que le parece espectacular y amigos y como les estamos diciendo que esto definitivamente tiene mucho que ver con los hispanos hay un cambio pasando por ahí disculpen la bulla acabo de encontrar otro restaurante que se llama la mexicanista family restaurant pero además tiene una especie de supermercado pequeñito adentro así que está espectacular vamos a ver si podemos entrar y grabarle un poquitito para que vean pero para que vean en el downtown de sébulo que solamente son como tres o cuatro cuadras vamos a suponer que sean como cinco ya hay dos restaurantes y de los dos restaurantes que hemos encontrado porque por allá vimos fue una pizzería los dos satis como de tres hemos encontrado dos mexicanos qué tal resulta que el restaurante está en la parte de atrás y aquí al principio es una especie de supermercado como ya les había dicho se van a encontrar muchas cosas miren todos los que pueden encontrar pero me parece raro yo creo que no lo había visto miren esta cerveza modelo no será como un litro mira si un litro exactamente no un cuarto de litro 32 onzas para ser exacto aquí está otra que es de corona también súper grande y miren están las potas así que los amantes de la cerveza que les parece se tomarían falta de ésta y en tantas del sébulo también se encuentra una formación de whirlwind y el frente tenemos una gasolinera que por cierto la gasolina está un poquito barata aquí 20 2,96 así que ya saben que el sébulo está un poquito más económica que en rally aquí también tenemos una iglesia en el downtown y hay dos compare food aquí en según así que si ya saben quieren comida hispana para sus tamales sus tacos o su comida que ustedes preparan de su país hay dos sedes en sébulo de compare food ahora después de haber recorrido este pequeño downtown de sébulo les vamos a ir a mostrar con cuánto puedes tú rentar una casa o un apartamento aquí en sébulo así que ahora seguimos con eso amigos ya alejándonos un poco de el downtown tal vez como tres cuadras miren todas las casas espectaculares que pueden encontrar por supuesto son casas súper viejas recuerden que siempre cerca del downtown las casas son mucho más antiguas y más aquí que este es el segundo town más viejo del condado están espectaculares obviamente éstas no están a la venta pero están bien hermosas van a encontrar otras menos cuidadas pero para que vayan dándose cuenta de todo lo que pueden encontrar lo que le podemos decir de los precios es que van desde 1400 hasta 2200 la renta vamos a ir ahorita hacia dos casas que los precios ya se los voy a decir miren yo no soy la única que anda todavía con decoración de navidad miren esa hermosa decoración quienes de ustedes todavía andan con decoración de navidad en su casa déjenmelo acá abajo en los comentarios como pueden ver también hay tiendas de ropa y inclusive muchas muchas cosas usadas que tal y la migo ya entramos a la urbanización el nombre de la urbanización es a l de todas maneras les vamos a dejar por acá abajo la dirección y es un complejo habitacional completamente nuevo como pueden observar están bellas las casas súper súper nuevo lo que estuve leyendo es que también te ofrece un o sea como que opción a una piscina por ende tienes que pagar creo que era 150 dólares por el fin de usar las comunidades las áreas comunes pero por supuesto en las casas que están alquilando ya se las vamos a mostrar por aquí en unos minutitos ya la van a ver bien amigos como ven esta es la casa que vinimos a ver y están alquilando aquí en sébulo como ven tiene en la puerta no sé si tal vez lo vean porque están un poco distante tiene la cerradura para que tú puedas venir a verla porque puedes hacer un tour y esta casa tiene tres habitaciones dos baños y medios 1800 pies cuadrados y están rentándola en 1795 dólares al mes así que si tú piensas que esta es una opción para ti aquí en sébulo la puedes rentar por 1795 por supuesto la dirección te la vamos a dejar aquí abajo pero recuerden que también como es una urbanización nueva y tiene piscina debe sumarle a eso él la cuota adicional de la comunidad o de las áreas comunes porque tiene piscina que son creo que 150 así que ya saben miren tiene tres habitaciones y dos baños y medio está espectacular inclusive garaje para dos carros y toda esta organización es en la que puedes vivir ahora vinimos a esta organización que se llama shepard point a ver una casa que está a la venta para que vean el tipo de modelo de casa que puede conseguir aquí y vamos a mostrarse en este momento como ven esta organización que ya aquí les le dijo el nombre nombre bien sofisticado tiene casas hermosísimas y son sumamente grandes por supuesto le vamos a mostrar una horita que está a la venta pero ya pueden ver ustedes los detalles y el tamaño de estas casas son espectaculares algunas están ya acercadas otras no pero miren el tamaño del porche que está espectacular y el blog modelos los modelos son totalmente distintos porque ellos ya son tipo casas más sabes yéndote el tipo de casas tipo mansiones espectaculares me hace recordar muchas a muchas que hemos visto en texas porque el modelo es así que son bastante anchas mi amigo como pueden observar son tan grandes que tiene puesto estacionamiento para tres carros si se dan cuenta mire ese sería para dos y este que está adicionales para tres o sea que son son bastante bastante grande la casa en la casa que están vendiendo y resulta que la están vendiendo en 425 mil dólares y es porque esta casa tiene cuatro habitaciones tres baños y 2938 pies cuadrados así que ya saben si quieren de comprar una casa espectacular y súper grande allí tienen esta opción mi amigo ahora estamos en un shopping center que queda exactamente a cinco minutos del downtown de sébulo y pueden encontrar todas las cadenas de comida rápida que siempre encuentran por allí en todos los datos kfc arvis por supuesto no puede faltar no puede faltar una de pizza que en este caso es pizza hot este shopping se llama triangle is center está aquí en sébulo como les dije súper cerquita del downtown por supuesto no puede faltar un mcdonald por allá vimos una tienda ross que además están contratando así que si quieren buscar trabajo aquí en sébulo también pueden encontrar en esa tienda que se llama arroces también está esta tienda que en ella tú puedes alquilar todas las cosas que tú puedes tener en tu casa sabía eso que podemos hacer un vídeo también de esa otra tienda en este caso de cuidado de uñas y uno de nuestros favoritos lugares para comer software y un dato muy curioso que nos faltó decirles es que estuvimos buscando para alquilar apartamentos y resulta que en todo sébulo no hay apartamentos así que si lo tuyo es vivir en una casa con terreno y con un patio resulta que sébulo es el lugar para ti porque para rentar vas a tener opciones es de casas y con mucho terreno bien amigos gracias por llegar al final de este vídeo espero que les haya gustado todos los tips que les dimos de este nuevo lugar que les trajimos espero que por supuesto hayan disfrutado de todos esos lugares especiales y espectaculares que pudimos conocer y por supuesto recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho además de hacer clic allí en la campanita para que si youtube los notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo y no se pierdan de nuestra aventura o de lugares maravillosos como éste nos vemos en un próximo vídeo